Aquí no corre el tiempo tras la cruza Jamás se ven pasar las mismas colombinas Aquí sale el sol, los no se ocultan Quisiera estar contigo, obvia y neblina No tengo que gritar para que escuches Ni tocarte la cara para que me sientas Si me notas, tardía la mirada Pues que ahora te muero con el alma Te esperaré en la última página del libro A media tarde urgente de cariño Te esperaré en la altura sublime del silencio Para hacerte el amor En una nube En una nube En una nube al final del arco inicio No tienes que seguir estando, dice Solo me puse alas y me fui volando a las estrellas Y si me notas, perdía la mirada Pues que ahora te muero con el alma Te esperaré en la última página del libro A media tarde urgente de cariño Te esperaré en la altura sublime del silencio Para hacerte el amor En una nube En una nube En una nube En una nube al final En una nube En una nube En una nube al final Largo y gris ¡Súbela! ¡Vamos! 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 ¡Tú es para la libertad!